En reunión privada, autoridades estatales y representantes de la comunidad de la Nueva Jerusalén acordaron que el plantel definitivo se construirá en el predio conocido como La Rana, perteneciente a la injertada, pero que se ubiquen los límites con la Nueva Jerusalén. En reunión afectuada en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno con el grupo disidente de la Nueva Jerusalén, estos fueron los acuerdos. Según lo informado por José Rogelio Aguilera, vocero del grupo disidente, en tanto se construyen las aulas definitivas, los niños seguirían recibiendo clases en las aulas provisionales que se instalaron en la comunidad de la Injertada. Respecto a los recursos que se destinarán para dicha obra, se cuenta con una parte del gobierno federal, mientras que los servicios estarán a cargo del municipio de Turicato. Desde la capital michoacana, reporta Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.